Por favor, diga todo lo que sepa sobre esto. Ok. Fíjense que hay un nuevo antecedente respecto a cuál es la opinión de la ciencia. Por supuesto, las religiones han indagado más a qué sucede con uno. Más bien dicho, que la gran pregunta es qué es uno que traspasa la vida más allá después de que fallecemos, después de que morimos. Pues atención, exactamente. Primero vamos a lo que opina la religión respecto a cómo seguimos continuando cuando ya abandonamos este cuerpo físico. El más allá. Ahora, según el catolicismo, por ejemplo, la muerte supone la salvación del género humano realizada por Jesucristo. Esto es a través de un juicio. Entonces significa que cada uno tendrá el suyo de acuerdo a su obra y la salvación o la condenación del alma. Por lo tanto, habrá un juicio final. Ahora, esa salvación o condenación es eterna, sin derecho a pataleo. La que te tocó es producto de tus actos y no vas a poder cambiarlo, no importa cómo sea tu acción de ahí en adelante. Y el más allá, que se entiende por el más allá, está descrito como el paraíso, el purgatorio, para aquellos que tienen que mitigar ciertas culpas y luego ascender, digamos, al máximo nivel. O el infierno, en todo caso, en todos estos niveles, es vida eterna, ya sea para ser castigado o para glorificarse ante los ojos de Dios. Delfe, yo no sé si en los puntos que tienes vamos a hablar de la opinión que tienen los científicos, porque hay un neurocirujano, no sé si... Vamos a hablar de eso. ...del caso de este tipo que es heavy. Absolutamente. La muerte, según el hinduismo, sería, por otro lado, de esta manera. Una religión ya de carácter asiático con mucho más de miles de años que la apañan. Esto incluso pasa por ciertas experiencias, digamos, de primera mano, respecto a los yoguis y todo lo demás. Según el hinduismo, la muerte sería la liberación del individuo del sufrimiento. El objetivo es no retornar y escapar de la rueda de la vida, también conocido como samsara, vale decir, la forma no controlada donde uno regresa una y otra vez a la vida. El juicio, en este caso, estaría determinado por el karma a través de la reencarnación del alma en un cuerpo, obviamente, de categoría superior e inferior, de acuerdo a tus inclinaciones o actos que te llevaron a convertirte en una cosa u otra. El más allá, ¿qué se entiende por el más allá? ¿Cómo sigue más allá después de que abandonaste este cuerpo? También creen en un cielo y un infierno que son lugares intermedios que duran tan solo unos cuantos meses o incluso años antes de que el alma pase a tener una nueva vida en un nuevo cuerpo que para algunos se reconsidera que el infierno y el cielo están ya en esta vida, dependiendo del switch como uno logra entender. Que si uno cambia uno mismo, puedes pasar al cielo y si intentas cambiar a los demás, vas a vivir en un infierno porque es imposible. Es una cosa muy bacán, absolutamente. Esas son dos religiones principales, viendo una de carácter más afianzado en lo occidental y otra más claramente asiática. Pero qué opina la ciencia respecto a cómo funciona la vida, cómo sigue funcionando, para algunos la desconocen, para otros claramente subrayan que es posible. Vamos por ejemplo a Stephen Hawking, temendo astrofísico, que se ha referido a temas esotéricos y metafísicos en distintas oportunidades. Dice este astrofísico, veo el cerebro como una computadora que dejará de trabajar cuando sus componentes fallen. No hay cielo ni vida después de la muerte para las computadoras. Así, de golpe borrazo lo dice. Eso es un cuento de hadas para las personas que le temen a la oscuridad. Es como que te desempagas y fallas. Absolutamente, vale decir que tú eres un fenómeno que funciona en tanto una serie de componentes, como los chips y circuitos de una computadora están todos alineados. Ahora, si te falta electricidad o te sacamos memoria ramo y todo, o disco duro para almacenar experiencia, se puede decir que el computador no funciona y por lo tanto no puede decir que estás vivo y por lo tanto no pasa otra vida. Te falta un componente y te mueres y ya está, no hay nada que decir. Hoy día leía un artículo precisamente para atender más el tema y había un neurocirujano el año pasado que cayó en coma. Como le digo, eso lo vamos a ver más adelante. Ah, sí, lo tiene. Como le dije. Ah, pero es que pensé que me estaba va a ir paseando. No, para nada. Ah, ya. No responde, no responde, no responde, no responde. Ah, ya. Perfecto. Bueno, y ya está. Él es más, es más, es súper de cabeza, así como de estudioso. Absolutamente. Es decir, esto, está inquieta, cuestión, chao y chao. Él es de filosofía materialista, vale decir, cree en la conjunción de la materia y el fenómeno de la vida que se provoca cuando... Él ya entiende la vida como un suceso, un fenómeno que cuando están los elementos reunidos, suceden. Y cuando estos desaparecen o se arrestan... Te mueres y te apagas. Obviamente mueres y se apaga absolutamente. A mí no tiene más sentido esta teoría. Mucho más sentido que la reencarnación o el cielo, el infierno y todo eso, sí, de todas maneras. No se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Bueno, claro, ahora sin embargo hay personas que han tenido experiencia de la muerte y han vuelto, pero quiero volver a ese punto en un rato más. Sin embargo, quiero ir con este hombre que es médico y cardiólogo y que de alguna manera estamos hablando de un hombre de ciencia que tiene una opinión diferente o, digamos, es capaz de congeniar, digamos, ambas ideas de características más místico-religiosas con la ciencia que él, obviamente, de término académico, logró aprender. Por favor. Dice él, el Spinban Lomel, él dice, de acuerdo a la explicación fisiológica, es decir, un fenómeno completamente corporal de esto, todos los pacientes de nuestro estudio deberían haber tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿ok? Pues todos estuvieron clínicamente muertos debido a la falta de oxígeno en el cerebro, pero solo el 18% de ellos informan haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Les explico. Val Lomel entrevistó a este hombre a 344 pacientes que sufrieron un paro cardíaco y el 82% no tuvo ningún recuerdo del hecho. Eso desacredita la explicación fisiológica de que el cuerpo muere y de que no hay conciencia. Vale decir que hay un porcentaje de personas, y aquí hay mucha historia que se concilian al respecto, de que según la ciencia completamente materialista, como lo propone Stephen Hawking, tú te mueres, deja de funcionar y por lo tanto no puede haber alguien, porque ya no está, que experiencie fenómenos que después si lo trajeron por algún tipo de embaje o ciencia o milagro, no podría recordarlo porque él no existía. Sin embargo, hay un porcentaje de personas que murieron, o sea, desenchufaron al computador y sin embargo siguieron viviendo experiencias que luego, a través, digamos, de una causalidad, casualidad, milagro, médico, lo que sea, vuelven, te pueden contar que ellos siguieron existiendo. ¿Pero es decir, y el alma? Es que esa es la pregunta, porque hay algunos médicos que apoyan la existencia y tal. Otros dicen que no le llamemos alma, llamémoslo mente, pero sí nos referimos a la misma cosa, que es el individuo como persona, que es un conjunto de memoria, experiencia, lecciones, cariño, que por lo tanto seguiría existiendo para regresar, contarlo y obviamente abrazar a sus seres queridos. Por lo tanto, significaría que podría seguir existiendo en un eterno, continuo, pudiendo recibir a los suyos cuando murieran después de él, o que por ejemplo volvieran a reencarnar para reencontrarse con los suyos. Porque claramente, al parecer, si bien nos volvemos, digamos, a la clásica, obviamente máxima de la física, que la energía, digamos, nada se pierde, solamente todo se transforma, uno, digamos, no puede romper ese principio. O sea, si yo hoy día existo y muero, en realidad no puedo pasar a llevar esa ley absoluta, tendría que transformarme en otra cosa. Y puede que esa transformación sea igual consciente, solamente que no física, y quien te dice si podría esa energía, así como el agua, con el calor sube, se transforma en nube y vuelve a hacerse agua cuando llueve y cae, podría volver a vivir. ¿Te acuerdas? Entonces no se puede descartar eso de plano. Y cuando tú me preguntabas si hay alguien de ciencia también, que piensa que puede existir la vida de esa manera, junto con la reencarnación, después de la muerte, si hay alguien. ¿Y sabe por qué? Porque él lo vivió en carne propia. Esto es espectacular, te describe exactamente lo que yo. Yo, actualmente, es un gran defensor de la vida después de la muerte. ¿Quién es? Se lo cuento, sin falta, a la vuelta de comerciales.